El operativo que se desarrolló mediante un trabajo especializado de inteligencia permitió coordinar las órdenes de captura e imputación de manera simultánea en varios municipios. En una acción decisiva contra los grupos armados organizados que delinquen el litoral pacífico, la Armada de Colombia, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, así como la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, desarrollaron una operación interinstitucional que conllevó a la captura y judicialización de nueve integrantes del Clan del Golfo, entre ellos dos cabecillas responsables del sostenimiento financiero de las subestructuras encargadas del envío de narcóticos desde el litoral pacífico chocuano hacia Centroamérica. De igual forma, se presentó la captura de dos infantes de marina profesionales activos y uno retirado, quienes filtraban información, dándose el estricto cumplimiento de la política del alto mando naval de cero tolerancia a la corrupción, siendo este hecho ejemplarizante en pro de velar por la ética y la transparencia dentro de la institución. Con este resultado, se afecta significativamente la capacidad delictiva del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, que con sus economías ilícitas amenaza la tranquilidad y seguridad de la población civil en esta importante región del país. Luego, la Armada de Colombia ratifica su compromiso de proteger a las comunidades del Pacífico colombiano, contrarrestando el actuar delictivo de estos grupos armados organizados. Jurado y Bahía Solano, en Chocó, Luitama en Boyacá, Tumaco en Nariño y en Cali y Buenaventura en el Valle del Cauca. Entre los capturados se encuentran alias Luis, cabecilla financiero, y alias Chamber, cabecilla del narcotráfico, quienes habrían sido responsables del control de las rentas ilícitas, el pago de nómina, los centros de acopio y las rutas de narcotráfico en el litoral pacífico chocoano.